Ha habido una tregua de la huelga y nos hemos reunido tanto con la consejera de Melilla como con la consejera de Ceuta para ponernos a trabajar en soluciones que algunas de ellas ya están en camino, ya están de alguna manera consensuadas y lo único que falta es darle una salida presupuestaria al tema de las plazas de difícil cobertura efectivamente y a los incentivos económicos.